Hermanos queridos, nosotros hemos sido elegidos y amados por el Señor a ser Su Palabra en medio del mundo. ¿Por qué? Porque la Palabra tiene que encarnarse, no solamente inculturarse, como se dice hoy, adeguándose, doblándose a la cultura mundana. No, la Palabra se hace carne, ¿y cómo se ha hecho carne? Como una semilla, sembrada. Porque la única forma para llevar el Evangelio, para que la Palabra sea entendida, para que se puedan entender las nuevas lenguas de quien encontramos todos los días, la Palabra tiene que ser carne y carne crucificada. No hay otra forma para evangelizar. Esto vale por un presbítero, esto vale por una familia en misión, la misiagentes, pero vale para todos nosotros, que estamos llamados a anunciar el Evangelio, porque hemos sido llamados a la Iglesia por eso, hermanos queridos. Lo vemos cada día, cada día más claramente en el camino. Claro, lo que ha empezado allí, pequeño, en Palomeras Altas, y ahora está extendido por todo el mundo, es como un serbatoio, como un gran depósito, donde el Señor está preparando sus obreros. La Iglesia reza para que tú y yo llegáramos a ser obreros, obreros de Dios. Y obreros quiere decir los que cumplen una obra. Las obras que están en la calle, las obras. ¿Y cuáles son las obras del Señor? Lo dice el Señor mismo. Yo he venido a comer un pan que vosotros no conocéis. Mi alimento, mi pan, es cumplir la obra del Padre. ¿Y cuál es la obra del Padre? La salvación. Entregar la vida en la cruz. Entonces, eso coincide con el anuncio del Evangelio. Entregar la vida completamente. Y que todos, todos, todos puedan ser alcanzados por el Evangelio. Pero claro, no podemos alcanzarlo todos con la Palabra, aunque nosotros empeñamos toda nuestra vida con el fuego. Pero claro, es casi imposible humanamente. Bien, hermanos, bien. Está tu vida. Está mi vida. Cristo no ha podido evangelizar. No se ha parado un momento. Nuestros itinerantes, nuestros catequistas, viven de la providencia de ciudad en ciudad. Muchos de nosotros vivimos así. Pero claro, no podemos alcanzar. Tú vas a Tokio, ves. Aunque pueda ser allí, la evangelización de la tradición no alcanzarás. Y qué misterio, misterio enorme, ¿verdad? ¿Cómo puede alcanzar el Evangelio a todos estos que viven en Tokio, en Nueva York, en esas grandes ciudades, pero también en los campos, en las pequeñas aldeas? ¿Cómo es posible si somos tan pocos? Dice, ¿sabes por qué? Señor, envíes. Obreros, asúmese. Asúmese. Que es inmensa. Que es el mundo entero. ¿Qué quiere decir? Lo repito. Obreros que obren la cruz. Que sean crucificados con Cristo. Que puedan entregar su vida por el Evangelio, es decir, por todos los hombres. Que la Palabra llegue a ser la cruz. Esa creatividad del Espíritu Santo se da en ti, en mí, en Tokio, dando la vida, entregando la vida. Quizás en el silencio, allí, de que la vida ha vencido la muerte, que Cristo está resucitado. El mismo querigma, auténtico y verdadero, que espera y que alcanzará toda la ciudad. Digo eso, hermanos, porque claro que no podemos alcanzar a todos los hombres. Pero el Señor ni ha pensado eso. Cristo ha salvado toda la humanidad, de todas las generaciones, antes y después de Él, con su sacrificio mudo, desnudo, en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Llevando siempre en nuestro cuerpo su muerte para que aparezca en nosotros su resurrección. Toda la Palabra de hoy nos dice esto, hermanos queridos, de comer, la muerte, el sufrimiento, los pecados, la esclavitud, el rechazo de esta generación, de los que están a nuestro lado. El sufrimiento de tu hijo, el sufrimiento de tu madre, el sufrimiento de tu compañero del trabajo. El sufrimiento de tu hijo, comer, comer y anunciar, porque contigo viene el reino de los cielos, contigo viene el reino de Dios. Es decir, la victoria de Cristo sobre la muerte, ese es el reino de Dios, donde se puede vivir entregando la vida, sabiendo que la vida la tienes, multiplicala, sobra abundantemente, eternamente, infinitamente dentro de ti. Puedes entregar esta vida porque el reino de los cielos está en ti, es Cristo mismo que se entrega en ti. Por eso, toda tu ciudad, tu condominio, tu cole, tu trabajo, tu familia, tu marido que está en crisis, tu hijo que está loco, no sé, está loco, por ti. Créelo, créelo, que ese sufrimiento que te está tragando por tu hijo, por tus nietos, por la mujer de tu hijo, por el marido de tu hijo, que se están separando, que se están sufriendo. Ese sufrimiento, esas lágrimas, innumerables, innumerables mártires, de todos los apóstoles, allí, sin que nadie sepa lo que tú estás sufriendo. La cama, que esta cruz, que este lecho de amor donde el Señor te está casando contigo, te está uniendo a Él, entrégate, entrégate a Cristo y entrégate a las personas que no lo conocen, que están huyendo de Él, que tienen el corazón endurecido, porque esto es lo que hace Él todos los días con nosotros, a menudo contigo y conmigo. En esta relación profunda de amor en la cruz, el Señor quiere salvar a esta generación, empezando por los más vecinos. Esto es el corazón de toda la palabra, esto es ir como ovejas, como corderos en medio de los lobos, entregando la vida, anunciando la paz de Cristo resucitado, que cumple tu vida, que la llena, no obstante los sufrimientos y los clavos de la cruz, el cáncer, la precariedad económica o lo que sea. Esto es nuestra vida, situados con Cristo. Claro que evangelizamos, claro que vamos a hacer tradición, claro que gritamos desde los techos, el Evangelio, claro, la misión y todo, sí, pero el fundamento de todo, este corazón, si no, tampoco sirven otras cosas, no, dice San Pablo, sin la caridad, todo es nada. Puedo percorrer a todo el mundo para ser un discípulo y esto es nada, esto es vanidad. Dice San Pablo, aún entregando mi cuerpo a la llama, si no tengo amor, si no tengo a Cristo. Este es el corazón de la evangelización, como el amor, el amor mismo de Pablo, para su comunidad, para quien ha sido entregado a ellos, él le entrega su vida, dice ahora soy libre, ahora que estoy muriendo, soy libre, ya no soy sirvo de nadie, no soy sirvo de nadie. Porque esto sea nuestra muerte así, sea nuestra vida así, como la muerte de nuestro justo, de los justos del Señor, como la muerte de Cristo, libre, libre, entregando todo por los demás. Esta es la felicidad, lo digo a los jóvenes, lo digo a las viudas, lo digo a los misioneros, lo digo a mí mismo, que soy tan perezoso y tan egoísta. Esta es la vida, entregarla, entregarla, ¿por qué? Porque más la entregas, más Cristo te llena de sí, más la das, más la gastas, más como María, la entregas allí, sin que, entrando en el sentido, en el no entender, allí gastándote, gastándote, gastándote como una vela. Esto es la felicidad, esto es la vida eterna, esto es el reino de los cielos, que resplandece donde tú vayas, donde tú estés, aunque nadie se dé cuenta que tú estás, pero esta luz a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, sala, a poco, a poco, a poco, ilumina, y salva, salva, enteras naciones, porque Dios es más fuerte. Le dice Rusia, Rusia que ha vivido años, 90 años, perdón, 70 años bajo el comunismo, y de repente, todo, por medio de un papa polaco, discípulo de Siria Metodio, ha sido derrumbado, ha sido destruido el comunismo, y ahora se puede evangelizar, ahora se puede anunciar el evangelio, están familias de misión, hasta la iglesia de Orto II ha tomado nueva fuerza, y así todos los pueblos que están hoy, bajo el comunismo, bajo la dictadura, por los cristianos se salvarán, los pequeños, que están en las bocas de clausura, tú, tu vida, cocinando, limpiando los platos, o en aquel trabajo asqueroso, difícil, con poco dinero, ahí ofreciendo todos los días, está salvando tu pueblo, Venezuela, Bolivia, cualquier lugar, donde hay dificultades, donde hay pobreza, donde hay dictaduras, pero esto no solamente en ese sentido, sino tu familia, tus hermanos, tu hijo, que está bajo la dictadura del demonio, de los engaños, se salva por Cristo vivo en ti, deja vivir a Cristo en ti, dejamos vivir a Cristo en nosotros, como obreros de su obra, de la obra del Padre, que la única, importante, que ha sido entregada, confiada a ti, a tu comunidad, donde nos alimentamos, donde encontramos a Cristo, donde Cristo se entrega a nosotros en la liturgia, en el camino, y podemos salir a la vida de todos los días, como ovejas en medio de los lobos.